Están a punto de concluir las campañas electorales y hoy, al igual que en las últimas elecciones a la presidencia municipal de Durango, el clamor ciudadano evidenció que la inseguridad y la economía son las preocupaciones centrales. En estos rubros los candidatos por el PAN-PT y el PRD, Jorge Salúm del Palacio e Iván Ramírez Maldonado respectivamente, coincidieron en que no se debe de hacer promesas sin sustento, pues de llegar a ganar, el panorama será difícil sobre todo porque la siguiente administración iniciará con un adeudo importante. Según su propuesta, no es necesario adquirir más recursos, sino optimizar los que se tienen y evitar los adeudos a largo plazo. En el tema de la inseguridad para el candidato de la coalición PAN-PT, Jorge Salúm del Palacio, será necesario implementar una buena estrategia, más que la adquisición de recursos. Y temas como el de seguridad lo estamos planteando precisamente tratando más de hacer un esquema que resuelva los problemas en función de la estrategia y no necesariamente de la utilización de los recursos. Tenemos un programa de cuatro etapas en donde estamos planteando en principio si una reestructuración completa de la corporación, primero para tratar de sanearla en todos los sentidos. Buscar también que todos esos procesos de certificación de los policías se concluyan. Entretanto, para el candidato del Sol Azteca, la inseguridad y economía son temas ligados. Ramírez Maldonado dice que será necesario regresar la confianza hacia la corporación policiaca para que ésta sea una verdadera policía preventiva. Bueno, no es el papel de la policía estar combatiendo al crimen organizado, no, son los delitos del foro común, lo robo a casa habitación, robo a escuelas, asaltos, eso es lo que está quejando ahorita a la gente y es lo que hay que atacar. Hay una propuesta que yo digo emergente, sí tenemos que primeramente organizar a la ciudadanía, tener esa capacidad, el gobierno municipal de organizar a la ciudadanía, para después sí, ver la forma en que podamos coordinarnos, ciudadanía, gobierno, o sea las corporaciones, para prestar un servicio rápido. El crecimiento económico es otro de los factores que mucho preocupa a los ciudadanos y es que el desempleo y la pobreza están por todos lados. En el caso del panista, su propuesta se basa en la optimización de recursos, evitando al máximo el endeudamiento del municipio. Lo económico, mira, en principio el compromiso es no contraer ningún adeudo de largo plazo y además disminuir cuando menos en un 20% al final del trienio la deuda que el municipio esté heredando. Actualmente el Ayuntamiento de Durango es el único municipio que durante los tres años se endeudó de manera permanente, que además es la primera vez que lo hace. Para el candidato perredista no basta con apoyar financieramente a los microempresarios, pues asegura que la gente en lugar de invertir el dinero en su negocio, se compra comida para subsistir. La otra es seguir en la línea del emprendedurismo, la Casa del Emprendedor, formar también un centro de desarrollo de franquicias para todos los negocios locales que aspiran a hacer de su negocio una franquicia. Bueno, les cobran 300 mil pesos en un despacho privado. Nosotros vamos a facilitarles las cosas, para eso estamos. Vamos a ayudarles que hagan sus manuales de procedimiento, registren su marca, cómo la administren, etcétera. Sin embargo, como ciudadanos debemos de exigir que éstas sean precisas, concretas. Exijamos pues que éstas formen parte de una amplia discusión, tanto en lo técnico como en lo político e ideológico, pues solo así se podrá dar resultados y un mejor futuro para nuestras familias los próximos tres años. Para Análisis Político, Cristal Benavente.